Otro de los jugadores que ha hecho historia en la Copa América es el uruguayo Paolo Montero. Que duda cabe. Escuchemos sus palabras a horas del arranque del torneo continental. Este recambio generacional que vive un poco Uruguay, a lo que hacías mención hace un momento, ¿es un punto que se puede tomar en contra, crees, o se piensa más también en lo que viene que son las clasificatorias? Para mí es un punto positivo, porque hay que ser consciente que por desgracia el tiempo pasa, es real de que Uruguay pierde valores importantes, son los jugadores emblemáticos en los últimos años como Lugano y Forlán, pero también no hay que olvidarse que el Uruguay creo yo que es el milagro del fútbol mundial, porque nosotros somos 3 millones de personas y siguen saliendo jugadores. Roland, por ejemplo Roland, Jiménez, ya están en Europa hace 2 años, tienen solo 20 años y ya lo han hecho bien en Europa. Creo que el maestro está haciendo bien, pero bien como tú dijiste, apuntando a retener título y también apuntando que lo más importante para cualquier equipo de Sudamérica es el mundial. Como lo ve todo el mundo, un fenómeno, y a pesar de que es un jugador muy joven, todavía tiene mucho para dar. Como dije, yo creo que Colombia, si mantiene el nivel que mantuvo en el mundial, es gran candidato también. No va a ser fácil enfrentarse a Colombia.